¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Al cumplirse dos años del asesinato del comerciante Juan Julio de León Sánchez, los municipios de Vallaguana, a una sola voz, caminaron por todas las calles de Vallaguana pidiendo justicia. Según ellos, los fiscales de Monteplata, al ser de familia de escasos recursos, han paralizado el proceso judicial y los supuestos sicarios están en las calles, sin importar el dolor que embarga a la familia de León. Un hombre de familia, dedicado, haya sido asesinado y a la fecha de hoy todavía no se hayan encarcelado los criminales. Que sean condenados a la pena máxima los responsables del asesinato de mi hermano. No sé qué le está pasando a los jueces hoy día, pero están trabajando muy lento, y nosotros esa lentitud es la que queremos que ellos la avancen. Están haciendo una justicia que la gente ya no cree en eso. ¿Qué es lo que no queremos? Nosotros queremos creer en que la justicia existe. A este caso se agrega la ejecución del joven Alexi Contrera y sus verdugos están sueltos. Y los culpables estaban presos y están sueltos, como que no pasó nada. Yo soy una madre, fui madre y fui padre, y yo no tengo apoyo de nadie porque yo no tengo nada, yo soy pobre, y la justicia de Vallaguana no hizo nada. El municipio de Vallaguana es considerado como el municipio más religioso de los cinco municipios que conforman la provincia de Monteplata, pero la tasa de crimen organizado, el pecado y la impunidad, pica y se extiende. Desde el municipio de Vallaguana, provincia de Monteplata, Starling Mateo Félix Noticias, Telemicro.